Y es un honor estar acá con todos ustedes, que el Señor lo acompañe siempre para seguir con este festival y la artesanía. Mira, la Feria Artesanal es algo fundamental dentro de lo que es el Festival Nacional del Folclor. Partió hace muchísimos años y ha ido cada vez creciendo. Hay artesanía de todo el país y lo más hermoso es que se ha instituido este premio, que año a año se le va a entregar a algún artesano que mantenga la tradición, que la haya recibido por herencia familiar. Creo que esa es una idea magnífica que han tenido. Y bueno, contento una vez más, 46 años de este gran festival, un festival que se está abriendo un poquito más, ya no tanto en el ámbito latinoamericano, sino también en el ámbito un poquito más ecléctico, más mundial, el cual viene en grupos de Filipinas, creo que viene África también. Y bueno, esa es la idea, yo creo que vamos por buen camino. Así que esperar que toda la gente venga a disfrutar de un festival en su versión 46, que está preparado de manera muy especial, donde vamos a combinar también un escenario para los San Bernardinos, que es el día miércoles. Así que disfrutar de lo nuestro, de lo propio, y con la oportunidad que van a tener el público, de ver también a visitas del extranjero, que no significa menospreciar lo nuestro, pero por Dios que es lindo el folclor mundial. Así que bienvenido al Festival del Folclor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!